Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Escuela Manos Creativas. El proyecto que tenemos para el día de hoy es elaborar un llavero con un aplique de santas, continuando con la temática de Navidad. Aquí tenemos una plantilla de referencia para recortar el copo de nieve, la carita y la barba. Recordemos que si tienen cortadoras y los quieren utilizar también se puede. Perfecto. Comenzamos. Para iniciar vamos a necesitar dos cucharadas de porcelana fría, la vamos a amasar y la vamos a estirar. Déjamos de amasarla bien. Yo siempre recorto el aplique o utilizamos un cortador, perdón, la plantilla, y la plastifico. Estas que son para recortar quedan bien plastificadas, las plastifico con esta máquina. Y de ahí solo recorto porque necesito que queden duritas y que duren para así vamos a sacar varias piezas. Vamos a amasar y estiramos. Estiramos al tamaño que nos quepa la plantilla. Ahora vamos a recortar con cuidadito por todo el derredor. Entonces por estos cortes es que es bueno que esté un poquito durita la plantilla. Cortamos bien todo el derredor. Lo mejor es ir cortando e ir quitando la parte de aquí para poder ir revisando cómo va el corte. Una vez que recortamos todo el derredor, vamos a remover la plantilla. Ya nos va a quedar así. Solo vamos a pulir nada más el corte para que nos quede bien prolija la pieza. Así de esta forma. Y para que parezca del todo un copo de nieve, vamos a hacerle aquí unos detallitos. Pulimos bien todo el derredor. Aquí no lo vamos a rebajar porque necesitamos que se mire bien que es la base. Remarcamos bien los cortes para que se note dónde va el corte. Ya una vez que lo tenemos aquí así, voy a retirar el resto de la porcelana. Para darle realce de que es el copito de nieve, vamos a hacer lo siguiente. De aquí de la orilla hacia el centro. Vamos a ir bajando para irle dando esas vueltas de esa forma de copo de nieve. Igual esta otra. Bajamos de aquí de la orilla. Y aquí cuando vamos en la parte de arriba, hacemos que se encuentren. Y ya va formándose el copito de nieve. Hacemos lo mismo con la de acá. Pero recordemos que vamos a ir haciendo que se encuentren para aquí. Y no para que vayan quedando las dos para el mismo lado. Vamos a hacer una sola. Así de esta forma. Igual la otra. Ahí está en una sola pieza. Entonces voy a hacer primero este lado. Luego el otro que se encuentren aquí. Igual la de arriba. Este lado. Luego el otro. Y así sucesivamente las hago todas. Este lado. Y luego el otro. Entonces fíjense, va definiendo bien todo el contorno. Una vez que terminamos, nos va a quedar así. Entonces ya se aprecia más. Y necesitamos que alguna vaya quedando más acá remarcada. Lo volvemos a hacer para que vaya quedando como con más profundidad. Pero así como está, ya está bien. Para resaltar ahora, porque vamos a hacer a Santa. Y Santa la barba y lo de arriba también es blanco. Le vamos a poner un poquito de tonalizador en azul. Solo para definir la partecita de lo que marcamos ahorita para que resalte. Le vamos a poner un poquito en tonalizador en azulito. Recordemos que este tonalizador pueden ser sombras para ojo. Estos son los que yo utilizo. Como después le doy brillo. Normalmente cuando es mate me gusta más este. Pero son los hice de estos pasteles secos. Con este, por ejemplo, el azulito. Solo raspa un poquito uno con un asalto. Y le agrego un poquito de blanco para que me quede un azul más clarito. Dependiendo del tono que tengamos. Una vez que terminamos de colocarle tonalizador nos va a quedar así. Por el lado de atrás yo sí le hago textura. Por enfrente no porque Santa va a llevar la barba con un poquito de textura. Entonces lo dejamos así. Yo aquí ya tengo la pieza ya lista. Agregue unas perlitas y unas zirconias en rojo. Zaroski. Voy a hacer el alambrito donde va a ir. Entonces lo coloco en la última argollita. Recordemos que tiene que quedar con esta vueltecita para que si el llavero se queda prensado en algo no se vaya a zafar. Vamos a colocar el pegamento blanco en esta parte de aquí. Y lo vamos a introducir donde a nosotros nos guste. Si nos gusta en esta parte de aquí, a mí me gusta siempre que quede en este lado de aquí. Entonces lo voy a introducir con cuidadito. Y bajo. A veces cuando apretamos se va a deformar un poquito. Entonces volvemos a levantar. Y acomodamos bien la pieza. Ya no va a quedar así. Ya me queda listo. Solo para colocar lo que es el aplique. Vamos a colocar a un lado. Lo mejor para trabajarlo es dejarlo secar antes. Ahora vamos a hacer lo que es la carita de santa. Para ello vamos a medir. Necesitamos media cucharada de porcelana fría. Medimos. Media cucharada. Y vamos a amasar bien. Este es un santa sencillo. Entonces no lleva como que gran detalle lo que es la carita. Vamos a amasar bien. Que quede bien prolija la pieza. Y vamos a rebajar. Pueden utilizar la plantilla si quieren de referencia. El dibujo para ayudarnos al tamaño. Y para marcar los ojitos. Pero como les digo son figuritas sencillas. Entonces no ocupa como que gran detalle. Gran detalle. Vamos a marcar aquí los dos ojitos. Porque son de los que lleva solo las dos bolitas de porcelana en color negro. Marcamos aquí donde va a ir la naricita más o menos. Y vamos a hacer lo que es la boquita. Yo tengo esta herramienta con que hago boquita. Que es de una herramienta de tarjetería española. Pero también se puede con estas. Con un pitillo o pajilla. Si ustedes se fijan. Vamos a hacerles aquí el ejemplo. Yo marco así de este lado. Aquí así. Y ya se queda una boquita. Así más abierta. Si la quiero más cerrada. Entonces solo cierro un poquito. Y ya me queda la boquita aquí. Hay herramientas como les digo también. Pero nos podemos ingeniar con lo que nosotros tenemos a mano. Vamos a darle ahora un poquito de tonalizador. A las mejillas. Para dejarlo bien. Bien rosadito. Colocamos tonalizador. Bastante. Para que quede bien. Bien rosadito. Porque encima va a llevar la barba y el bigote. Entonces no es como que se va a notar tanto. Pero sobresale la parte de. De arriba. Ahora cogemos un pedacito de porcelana fría en color negro. Y vamos a hacer los ojitos. Dos bolitas. Recuerden que también pueden utilizar. Si ustedes tienen o quieren. Dos perlitas. Solo teniendo cuidado que la. Que lo que es el orificio no vaya a quedar para. Para arriba. Para que queden bien presentables. Que nos queden del mismo tamaño. Colocamos un poquito de pegamento blanco. Y lo vamos a colocar. Aquí así de esta forma. Vamos a colocarle ahora. Un poquito de tonalizador. Perdón. De acrílico en color blanco. Para el brillito a lo que es la mirada. Vamos a colocarlo. Y vamos a hacer solo una gotita aquí. Y la otra aquí abajo. Aquí así de esta forma. Ahora para continuar. Vamos a recortar lo que. Vamos a hacer primero lo que son las. Cejita. La cejita la vamos a hacer para aquí una. Y la otra para acá. Para que tenga como esa expresión. Como que bien tierna. La vamos a hacer. Así como que. Para. Como que las tiene para abajo. Igual que los ojitos. Solo ponemos un pedacito de. De porcelana en blanco. Y vamos a hacer dos bolitas. Que queden del mismo tamaño. Para que nos queden iguales. De las. Lo que son las. Las cejitas. Estira. Amasamos. Y vamos a estirar. Como que vamos a hacer una. Una. Una gotita. Vamos a texturizar un poquito. Para que todo vaya quedando con la misma textura. Y vamos a colocar la. La cejita. Igual la otra. Texturizamos. Se me quedó pegada en el cepillo. Y colocamos. Ya tiene esa expresión. Él así como de. De pura ternura. Ahora vamos a hacer. A recortar lo que es. La barba. Para la barba. Yo aquí tengo. El. La plantilla también. Vamos a necesitar. Una cucharadita de porcelana fría. Para poder recortarla bien. Vamos a medir mejor. Media cucharada. Amasamos bien. Estiramos. Hasta que nos quepa la pieza. Una vez que miramos que nos queda. La pieza. Entonces vamos a recortar. Por todo el de alrededor. Con cuidadito. Así de esta forma. Aquí vamos a rebajar. Rebajamos bien los bordes. Que no nos vaya a quedar con. Con esta forma de corte. Adelgazamos bien. Y vamos a hacer lo mismo. Que hicimos en el. Hacerle un poquito aquí. La. El metidito. Como hicimos con el. Con el copito de. De nieve. Rebajamos bien. Toda la. La barbita. Y aquí vamos a dar textura. Texturizamos a que quede bien. Bien fuerte. La textura. Que se note bien. Recordemos que cuando damos textura. A veces se pierde un poquito esto. Entonces la volvemos a remarcar. Y volvemos a texturizar. Que quede también con textura. Por todo el de alrededor. Ahora sí. Ya vamos a comenzar a armar nuestro. Nuestro Santa. Vamos a ubicarlo aquí. Con la expresión que nosotros querramos. Acordémonos que él va a ir así. Entonces vamos a irlo colocando aquí. Así. Como que. De ladito. Para ubicarlo en esta. En esta parte de. De aquí. Voy a pegar. Aquí sí vamos pegando directamente. Las piezas. Para que nos quede bien pegadita. Voy a pegar bien. Y voy a pegarle también. Lo que es la. La barbita. Como todavía no estoy como que muy definido. Como va a ir la parte de abajo. Entonces voy a pegar solo lo que va. En la carita. Subimos. Bastante aquí. Solo va a quedar un poquito por fuera. Lo que es la. La boquita. Y aquí. Vamos a levantar. A que nos vaya quedando. Así de esta forma. Entonces ya fijan ustedes. El contraste de lo que es la barba. Con lo que es la parte del. Del copo de. De nieve. Ahora vamos a hacer. Con lo que nos. Nos queda de la. De lo que cortamos la barba. Vamos a hacer lo que son los. Los bigotes. Para el bigote. Ocupamos un octavo de cucharadita. Para cada lado. Lo medimos. Y vamos a. Amasar bien. Y vamos a estirar. Un poquito. Vamos a hacer. A los dos extremos. Que quede con. Con puntita. Y vamos a colocar. En esta parte de aquí. Donde va a ir la. La naricita. Colocamos en esta zona de aquí. Y vamos a. A colocar. A terminar de colocar. Para esta parte de. De acá. Vamos a dar textura. Recordemos que aquí. Si tenemos que poner pegamento. Porque esta pieza. Tiene que quedar. Tienen que quedar. Bien pegadas. Porque son. Cuando es llavero. El. Se manipula bastante. Y a veces. Tienden a desprenderse. Entonces. Tenemos que hacer. Un trabajo bien. Que quede bien fuerte. Amasamos la otra. Y vamos a hacer lo mismo. Y hacemos. A los dos extremos. Vamos a texturizar. Aquí afuera. Y vamos a colocar. De esta parte. De aquí en medio. Hacia afuera. Y enrollamos. Y aquí ya formamos. El. El bigotillo. Necesito que quede. Como más grosecito. De esta parte de aquí. Entonces. Lo voy a juntar. Un poquito más. Y aquí sí. Levanto. Para no perder. Lo que es la. La boquita. Y aquí vamos a colocar. Una bolita. De porcelana fría. En color. En mismo color. De la carita. En color. Y aquí la vamos a ir calculando. Qué tan grande queremos que sea la. La naricita. Y la vamos a ir ubicando. En la parte aquí así. Del. Del bigote. Ahora sí. Cuando ya. Nos parece bien el tamaño. Entonces vamos a colocar en esta parte de aquí arriba. Ya tenemos aquí. Santa. Pelón. Pero. Aquí está. Ahora vamos a darle un poquito de tonalizador. A la naricita también. Vamos a colocarle un poquito de tonalizador enrosado. Aquí así de esta forma. Precioso. Está quedando. Santa. Bien. Bien tierno. Ahora vamos a hacer la parte de lo que es el gorrito. Para el gorrito. Ocupamos en. En porcelana roja. Una cucharadita de porcelana. Fría. Vamos a medir. Antes de esto. A ver si le vuelvo aquí. Para que no se me vaya a secar. Me hace falta los lentes. Para los lentes. Vamos a necesitar de. Este es un alambre de bisutería. Ahí en plateado. Y ahí en dorado. Que es el para el que se utiliza para hacer alambrismo. Lo venden por rollo. Lo venden por yarda también. Ya depende de cada quien. Este que está aquí. Uno solo lo busca. Y dice que quiere alambre del que es para alambrismo. Porque es un alambre dulce. Bien. Bien suave. Entonces para hacer. Vamos a hacerle sus lentes. Para hacer los lentes. Vamos a necesitar. Cualquiera. Puede ser un puntero. O un pincel de goma. Cualquiera. El tamaño que nosotros queramos. Vamos a dar la vuelta aquí. A formar una ruedita. Formamos una ruedita. Ya tenemos aquí un lado del lente. Vamos a medirlo. Más o menos. Que es la separación del ojo. Y aquí donde está la otra pieza. Vamos a doblar. Pero yo quiero que la moldura. O la. Como le dicen esto. La montura de los lentes. Quede para arriba. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice a este lado. Pasarlo por arriba. Y luego por abajo. Para que me queden los dos del mismo lado. Doy la vuelta. Y va a quedar redondito. Listo. Ustedes se fijan. Hice la vuelta por abajo. Entonces me queda esta parte de aquí. Y me queda la montura por arriba. Y lo que da la vuelta. Queda por. Por bajo. Así de esta forma. Ahora. Voy a. A ubicarlos. Que le vayan quedando bien. En los ojitos. Aquí. Voy a cortar. Al tamaño que lo. Que lo ocupo. Porque tengo que incrustar en esta parte de. De aquí. Entonces mido. A donde tengo que cortar. Pero que quede. Que entre un poquito. Una vez que ya he cortado. Y que ya mido. Ya repare el ojito ahí. Porque le había. Dañado ahí. Vamos a colocar pegamento. Blanco. En los extremos. Y vamos a. A ubicar. Vamos midiendo. Lo incrustamos en la parte. De los lados. De la barba. Y vamos a colocar. Al mover un poquito. Lo que es el. El bigote. Y lo ubicamos así. Ya tiene aquí. Santa sus. Sus lentes. Pero normalmente. Como él siempre anda. Como con los lentes. Bien abajito. Entonces lo vamos a hacer. Como un poquito más. Más acá. Así de esta forma. Y. Vamos a colocar. Cuando se seco. Ustedes saben que. Transparente. Entonces no hay problema. Pegamento blanco. En esta zona de aquí. Para que no se vayan. A desprender. Los. Los lentecitos. Ahora si. Hacemos. Lo que es el. El gorrito. Para el gorrito. Solo necesitamos. Media cucharadita. Media. Perdón. Una cucharadita de porcelana fría. Amasamos bien. Y vamos a hacer un. Una gotita. Esta gotita. La vamos a aplanar bien. Vamos a dar la vueltecita aquí. Y vamos a ir midiendo. Porque lo que necesitamos. Es un gorrito. Que le quede. Aquí a la. A la par. Que baje así. De esta forma. La gotita. Una vez que la aplanamos. Y vamos a ir. Midiendo. Quede bien la vuelta aquí. Porque. Necesitamos que quede. Sobre. En esta parte de aquí. Recordemos que. Él lleva la parte en blanco aquí. Entonces no hay. Como que gran problema. De que nos quede. Bajito. O un poquito más pequeño. Aquí vamos a resaltar. En lo que da la vuelta. El. 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 Igual acá. Y así. De esta. De esta forma. Para darle. Resaltar. A la. 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 Vueltecita. Esta. Vamos a utilizar. Un poquito. De tonalizador. En blanco. Para que resalte bien. Podemos utilizarlo también. En un color como que más oscuro. Pero. Por la. La temática. Ahorita lo vamos a hacer en. En blanco. Y de paso. Sirve para darle un poquito de. Como que de brillo al. Al. Al sombrerito. Y así. De esta forma. Ahora. Vamos a. A colocarlo. Colocamos pegamento. En la parte de la cabecita. No le colocamos pelo. Por eso. Bueno. Es un trae. Es un. Es pelón supuestamente. Y vamos a ubicar aquí. Sin tapar. El copo de nieve. Completamente. Colocar un poquitito más. Y va aquí de la. De la cabecita. Así de esta forma. Ahora. Vamos a colocarle. El. La parte que lleva aquí. En blanco. Para esta. Que es el. El borde. Vamos a necesitar. Media cucharadita. Medimos media cucharadita. En color blanco. Ya despejamos el área. Que yo siempre hago. Desastre. Con ese. Tonalizador en blanco. Amasamos bien. Y vamos a estirar. Y vamos a medir. Que le quede. En esta zona de. De aquí. Donde está el. El gorrito. Que quede de lado a lado. Y que cubra bien. Lo que es la parte de la. Que integre bien. Lo que es la parte de la. De la barba. Vamos a estirar otro poquito. Y acordémonos. De que vamos a. A despeinar. Yo le digo que es como. Tela de peluche. Entonces vamos a despeinar. Lo vamos a despeinar. Un poquito más. A. Aparte. Porque nos también seca. Las otras piezas. Y a veces necesitamos. Darle como con. Un poquito de. De fuerza. Para que se despeine. Despeine bien. La porcelana. De ahí continuamos. Cuando ya la. La aplicamos ahí. Pero solo es para no. No dañar nuestra pieza. Vamos a colocar pegamento. Todavía no he pegado. El sombrero. De la partecita de arriba. Porque necesito. Colocar esta pieza. Primero. Vamos a colocar la pieza. Quede bien. Ahora si la vamos a integrar. Para que quede bien pegada. Y volvemos a. A despeinar. Que se mire bien. El contraste. De la. De las texturas. Alborotamos bien. Toda la. La pieza. Aquí así. De esta forma. Ahora si. Ya puedo pegar la parte de aquí arriba. Del. Del gorrito. Del sombrerito. Porque ya. Ya vi que donde me va a quedar. Y que me queda bien. Porque la borlita. La vamos a acomodar. En esta parte de. De aquí. Para la borlita que llevo aquí. En la parte de arriba. El sombrerito. En la. En la puntita. En el extremo. Solo es un octavo de cucharadita. La medimos bien. La amasamos. Y vamos a. A dar también. Un poquito de. Antes de colocarla. Vamos a despeinarla un poquito. Para que no nos quede tan. Vamos a. Separar un. Un poquitito. Nada más. Y la vamos a. A colocar. Recordemos de presionar. Para que se pegue bien. Y volvemos a. A despeinar. Tenemos que separarla. De esta parte de aquí. Un poquito. Para que. Para que se note. La. La diferencia. Aquí. Así. De. De esta manera. Podemos darle textura. Al sombrero. Si queremos que quede. Como que si va. Abrigadito. O lo dejamos. Lo dejamos. Así. Y listo. Aquí ya tenemos. Un. Un precioso. Llavero. Decorado con. Con un aplique. De. De santa. Se mira muy lindo. Acá atrás. Por ejemplo. Podemos. Colocarle. En este caso. Voy a. Voy a aprovechar. Podemos escribirle atrás. El nombre. O podemos escribirle. También. Con. Por ejemplo. Con. Con acrílico. En rojo. Como les digo. Eso ya depende. Del gusto. De cada quien. Podemos hacerlo. También. Con los. Con los marcadores. De letras. Y. Y queda. También. También bonito. El famoso. Ojo. Como. Como que. Ríe. Santo. es un bonito regalo, es un bonito recuerdo es un bonito detalle listo y aquí ya tenemos nuestro nuestro llavero ya terminado con cuidado no se me vaya a dañar espero que les haya gustado la clase, gracias siempre por vernos gracias por los mensajes, gracias por el compartir, les saluda a Rosy Rivera, yo soy Manos Creativas bendiciones se me olvidó un detallito que les quería compartir, vamos a colocarle en esta parte de aquí un morda, puede ser en este lado, creo que va a ser mejor en este en este lado, vamos a limpiar aquí un poquito para no perder la formita aquí del de lo que es el sombrerito con las hojitas que hicimos para la para la angelita de la misma forma y solo tres bolitas de de porcelana en color rojo y ya le formamos un detallito entonces queda todavía mucho más más navideño más atón hoy sí bendiciones feliz de porcelana de porcelana de porcelana